Y que llore, no se juega, con dos amores Lo hicimos de nuevo mami, tu grupo Es ya Hoy me arrepiento, quisiera llorar Porque sin ella no he podido ser feliz Si he cometido un error, le diré que me perdone No te arrodilles, no pidas perdón Ella es culpable de tu decisión Tanto la amabas y no le importó Y ahora que sufra Que sufra, que chope y que llore No se juega, con dos amores Que sufra, que chope y que llore No se juega, con dos amores Yo te amo, mucho más que a mi propia vida No sufras, yo sé que el tiempo sanará tu herida Estoy triste, muy dolido, no me lo esperaba No seas solo, que a ti y a mí No se engañaba Que sufra, que chope y que llore No se juega, con dos amores Que sufra, que chope y que llore No se juega, con dos amores Que sufra, que sufra, que chope y que llore Por jugar con dos compadres Que sufra, que chope y que llore No se juega, con dos amores Que sufra, que chope y que llore No se juega, con dos amores Que sufra, que chope y que llore No se juega, con dos amores El tiempo es el padre de la verdad No se juega, con dos amores 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 Gracias por ver el video.